Bueno, claramente la decisión se va a tomar en la cumbre. Nosotros hemos llevado la propuesta en la primera cumbre de las medidas escalonadas. Hemos hecho el paro de 24, hemos hecho el paro de 48 horas. Seguramente en la cumbre se va a analizar cuáles son los pasos. En la misma medida hemos llegado a la última instancia, que es el paro cívico por 24 y 48 horas. ¿Qué quiere decir? De que la institucionalidad ha visto la mejor forma de mostrar la unidad al pueblo boliviano de que Santa Cruz no se vende, no se negocia. Y esa ese mensaje claro que tiene fortalece para que podamos seguir tomando las medidas. Seguramente vamos a plantear lo que son el paro de 72 horas. Seguramente va a venir luego el paro indefinido, porque esto es una lucha que no nos vamos a quedar atrás. Y lo decimos ahora porque creo que el gobierno ya tiene en su cancha la pelota para poder decir que puede escuchar al pueblo cruceño y puede decir que realmente es una necesidad y dar la posibilidad para que tengamos ese censo en el 2023. Y en ese sentido se ha podido lograr primero el mensaje al gobierno de que Santa Cruz está unida. Segundo, de que a pesar de las inclemencias del tiempo, la gente es firme, es luchador, es valiente en nuestro pueblo. Y tercero, que está dispuesto a ir a las medidas que sean necesarias. No solamente se va a discutir paro, se va a discutir cabildo, se va a discutir marcha, se va a discutir un sinnúmero de alternativas que nos franquea obviamente la posibilidad de tener una medida pacífica, pero constitucional. Gobernador, este diálogo tiene que ser en Santa Cruz. Este diálogo tiene que ser en Santa Cruz. Donde sea el diálogo vamos a ir, lo hemos dicho, no tenemos ningún problema, no vamos a querer demostrar que no hay voluntad de poder tener un acercamiento o una conversación en base a un diálogo transparente y abierto. Pero repito, en función de lo que decía el rector, que se haga pues a puertas abiertas, que se haga con prensa, que el pueblo sepa qué es lo que se está hablando y que el gobierno deje de estar mintiendo.